Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de WW2CAP22 y continuamos con las simulaciones de WrestleMania Backlash, no quiero que se me quede ninguna del trastero. Ya hemos hecho en el canal el combate entre Cody Rose y Seth Rollins, combate que si no has visto te recomiendo verlo porque está teniendo una audiencia bastante buena de los mejores vídeos en el canal de todo el mes de abril, así que no sé qué estás esperando amigo, pincha ahí abajo. Hoy tenemos el Ronda Rousey contra Charlotte Flair, combate de revancha de lo acontecido en WrestleMania 38 cuando el final fue un poquillo mayullero por parte de Charlotte que volvió a ganar en WrestleMania, en WrestleMania Backlash no tendrá tanta suerte porque el combate será un I Quit Match, o lo que es lo mismo, ninguna de las dos superestrellas podrá pinear a la otra, la única forma de ganar es haciéndola rendir, además diciendo las palabras I Quit, que significa yo me rindo. Así que amigos sin más dilación vamos ya a disputar la primera simulación femenina de este Pay Per View, ¡vamos a por ello! Ya estamos amigos en la arena de WrestleMania Backlash en Providence para disputar este combate por el campeonato femenino y quiero que veáis, porque me lo he vuelto a currar, lo hemos vuelto a hacer en el canal, quiero que veáis el Titantron que hemos puesto para Ronda Rousey, mirad, atentos, ahí está, actualizado, eh. Es que, es que, señores, si esto no se merece un me gusta, si esto no se merece una suscribida, es que no sé cuál, entonces no sé el qué, porque amigos, lo tengo actualizado al milímetro, es tu W2K22 para traeros las mejores simulaciones y el mayor realismo posible. Vemos ahí entrar a Ronda Rousey, la aspirante al campeonato femenino, veremos a ver si consigue realizar lo que prometió para WrestleMania en Backlash. Nuestra campeona femenina Charlotte Flair se está mostrando imbatible durante los últimos meses, desde que se hizo con el campeonato de Raw frente a Rhea Ripley, no ha sido nadie capaz de vencerla en combate individual, nadie ha conseguido quitarle ese campeonato de SmackDown. ¿Será Ronda Rousey quien consiga realizarlo? ¿Será Ronda Rousey quien consiga quitarle el campeonato a la mismísima Charlotte Flair en WrestleMania Backlash? ¿Quién puede, quién le sabe, no? Si alguien tiene que ser, obviamente tiene que ser alguien de la talla de Ronda Rousey, porque si no es Ronda, ¿quién es? ¿Quién puede decirme luchadoras del roster de SmackDown que pudieran quitarle, arrebatarle el campeonato femenino a Charlotte Flair? ¡Ay! La lista es cortísima, es muy 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 corta y además una luchadora de este nivel, en este momento de su carrera en el que está a ese nivel tan alto en el que nadie puede prácticamente ni pinearla, es muy difícil y si no es Ronda, no sé quién será. También es cierto que el nivel de Charlotte, mucha gente lo hemos notado, ha disminuido en los últimos meses, sobre todo desde la marcha de Andrade y demás. Veremos a ver si es lo suficientemente buena para conseguir conservar el campeonato y veremos a ver también si consigue la WWE hacer que Charlotte Flair se quede en la empresa y no se vaya a otra, porque su padre era muy de hacer eso y no me extrañaría que Charlotte Flair, por estar más tiempo con su marido, pudiera hacer lo mismo. Vemos ahí el bellísimo SmackDown Women's Championship que está en juego por primera vez en un I Quit Match, combate que íbamos a tener el año pasado en Money The Bank con un Bianca Belair contra Bayley, pero que no pudo realizarse porque Bayley se lesionó, recordamos eso. ¡Vamos allá amigos! Ronda Rousey ya calienta, Charlotte Flair hace lo mismo y mientras no tengamos todavía a la Ronda Rousey oficial del juego, hasta que saquen un DLC o algo al respecto, pues tendremos que tirar con esto. Así que esta Ronda Rousey, madre mía, ¡las movidas! Hemos empezado fuerte, pero bueno, al final esto va de hacer mucho daño al rival y sobre todo cuando es un I Quit Match donde todo está en juego. ¡Buah! Me ha enganchado ahí, sí, bien, mira, Charlotte Flair empieza ya con el daño a las piernas, porque sabe a dónde tiene que ir para poder castigarme y para poder ganar, porque al final no le queda otra que hacerme rendir y yo más de lo mismo. No me queda otra que intentar eso en un combate tan explosivo como va a ser este. ¡Ay! Me pilló con ese back suples. ¡Venga! ¡Buah! ¡Vaya ya, Flak, amigo! No, me está, me está escuaseando, la verdad. Ahí está, bien, fuera. ¡Toma! ¡Joder! ¡Qué barbaridad, eh! ¡Otra vez ya, Flak! No, este movimiento es muy dañino porque te dicen que te lesionas mucho el coxis. Eso dicen, ¿eh? Yo no soy luchador, yo no puedo decirte, no puedo decirte ni poder decirte. ¡Otra vez más! ¡Joder! ¡Wow! ¡Quita! ¡Ostras! Es que puedes llegar a ser extremadamente pesada. Es que sí, me parece increíble la cantidad de movimientos que puede llegar a reversar la máquina. Si es que yo no le he hecho nada en comparación. ¡Buena! ¡Lazo al cuello otro! Característico de ronda con la voltereta. Tendremos que aplicar tres, a ver si cae derrotada. No cae. Tendremos que ir, vamos ahí. ¡Toma! ¡A base de rodillazos! ¡Cae, maldita sea, tío! ¡Buah! ¡Imposible! Cada vez que quiere hacer movimiento en el suelo, la máquina consigue hacer lo posible. Para poder salirse de esa... ¡Toma! ¡Come esquina, hija! ¡Come esquina! ¡Toma! 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 ¡Wow! ¡Qué bien ahí! ¡Ahora sí, ronda! ¡Ahora sí, ronda! ¡Maldita sea! ¡Ahora sí! ¡Buen lazo! ¡Oh, oh! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Primera llave de sumisión! ¡Oh, oh! ¡Esa puede ser, eh! Nada, 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 nada. Está muy entera. Está entera. Está entera, Charlotte. Venga, vamos a ser legales. Igual que ella no la ha soltado, nosotros no la vamos a soltar. Bombazo que nos llevamos. Ahí está. ¡Wow! Se ha salvado ahí, eh. Se ha salvado Charlotte Flair porque ya íbamos a hacerla rendir. Está muy a tope. ¡Está muy a tope, Charlotte Flair! Va a ser difícil sacarla a algo, eh. ¡Madre! ¡Quita! ¡El juego no ha querido engancharla en ningún momento! ¡No me ha dado ni opción siquiera! Bueno, ahora... ¡Ojo, eh! El juego sí que le va a dar opción a ella a hacerme daño con el filo del ring. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué mala suerte he tenido ahí, Ronda, eh! ¡Qué mala suerte he tenido ahí, Ronda Rosic! ¡Otra vez! ¡Buah! Aquí fuera del ring da exactamente lo mismo, ¿verdad? Aquí exactamente fuera del ring da exactamente igual. Da exactamente igual. Vale, vale. No pasa nada. No pasa nada. ¡Quita! ¡Come más mesa! ¡Toma! Vamos a tirar la contabarricada contra todo. Todo lo que pueda hacerte daño, te lo voy a hacer. ¡Oh, oh! Ahí está. Bien. Bien contra la barricada. ¡Más! Ahí está. ¡Toma! Ahí está. ¡Come! ¡Barricada! ¡Come barricada, Charlotte! ¡Come un poquito, un poquito de barricada! ¡Hija! ¡Para allá! ¡Pum! Y ahora contra las escaleras metálicas también. ¡Toma! ¡Oh, oh! Bueno, no la he enganchado porque el juego no ha querido. El juego no ha querido lanzarla contra las escaleras metálicas y automáticamente pues no nos ha dejado ni siquiera hacerlo. Una vez más nos va a intentar hacer rendir fuera del ring, que no vale para nada porque solo vale hacernos rendir dentro del ring. Pero vale, Charlotte, lo que te dé la gana. A mí me da igual. Quita. Venga, ahora sí. ¡Entra al ring! Que me tienes harto. ¡Vale! Otro reverso. ¡Qué barbaridad! Ahí está. Y no podemos reversar ni siquiera. ¡Buah! ¡No, no, no! ¡Figura 8! A ver si puedo. Si consigo. Si consigo. No, me da a mí que no. Gastamos tenacidad. No, no me la voy a jugar. No me la voy a jugar siquiera. ¡Toma! ¡Buah! Tiene la cara bastante dañada, ¿eh? ¡No! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Al suelo! ¡Venga, ahora nosotros! ¡No! ¡Tocan cuerdas! ¿De qué? ¿Tocas cuerdas de qué, chaval? ¿De qué ha tocado la cuerda? ¿De qué ha tocado la cuerda? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo creo que se lo está inventando un poquito el juego, ¿eh? A lo mejor un poco sí que se lo ha inventado el juego. A lo mejor el juego no quería que ganásemos el combate ahí. ¡No me jodas! Ha rozado con un pie la cuerda, tío. En un submision match. ¡Venga, hombre! ¡Ahí va Charlotte! ¡Oh! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Te vas a casa! ¡Te vas a casa! ¡Te vas! ¡Ojo! ¡Se va a rendir! ¡No! ¡Suelto yo! ¡Suelto yo! ¡No! ¡Se ha salido de ahí, tío! ¡Toma! ¡Para que vuelvas, chaval! ¡Oh! ¡Era lazo contra lazo, eh! ¡Sólo podía ganar uno! ¡Hemos sido nosotros! Movimiento... Movimiento personal que reversa el juego. Es que... Es que hay veces, de verdad, que dan unas ganas de darle un puñetazo a esto. Rebotamos en las cuerdas. ¡Bah! ¡Otro! O sea, es reverso, 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 reverso. Reverso, 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 reverso. ¡Reverso! ¡Qué pasada! O sea, es que es... Es demasiado. Es demasiado reverso. ¿No creen? Es reverso, reverso, reverso. ¡Todo el rato! ¡Takedown! ¡Ven aquí, pesada! Ahora sí que te vas. Ahora sí que te vas a ir. Sí, 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 sí. ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡No voy a llegar! No, pero puedo. Suelta, 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 suelte. Lo vamos a intentar otra vez. ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Se rinde! ¡Ostras! ¡No, no, no, no! ¡A mí no me la ibas a liar! Su combate de sumisión y aquí valen todas. ¡Ahí está! ¡Nuestra ganadora y nueva campeona femenina de SmackDown! Era un combate que no podía faltar en el canal en este WrestleMania Backlash. ¡Ronda Rousey! Yo creo que es uno de los combates más importantes de la cartela. A esperar de que el jefe tribal defienda su campeonato unificado. Eh... Universal. Unificado. Unificado universal iba a decir. ¡Madre mía! ¡Qué batalla, señores! ¡Qué batalla! El juego lo pone lo más difícil posible, pero aún así ya le estamos pidiendo el truquillo muy poco a poco, pero le estamos pidiendo el truquillo a este modo de juego, al modo exhibición, al modo de los combates. Le estamos pidiendo poquito a poquito el juego. Pues nada más, amigos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo la simulación, que os esté gustando el contenido en el canal y quiero recordaros que hoy, hoy mismo, esta tarde, tenemos un directo de WrestleMania Backlash. Tenemos el episodio de MyGM correspondiente a este... A intentar ganar el primer pay-per-view, que va a ser bastante difícil. Así que estaremos todos en directo y intentaré seguir vuestros consejos para ganar la batalla a SmackDown en el primer pay-per-view de la temporada. Soy Mr. CityRayman y nos veremos, como siempre, mañana más en un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!